Hola, bienvenidos a Crix94. Hoy nos va a criticar el sexto episodio de la segunda temporada de Intro the Dark, llamado Roles. Invasores, en español, este episodio se desarrolla en la festividad del Día de San Patricio. Una festividad que es más estadounidense que latinoamericana, porque aquí casi no la conocemos ni la festejamos. Este episodio no narra la historia de una invasión aliens, que muchos creen que son zombies, pero no, son aliens, que empiezan a hacerse clones de todas las personas que viven en esa comunidad y o vecindario. Pero un grupo de chicos en el Día de San Patricio tendrán que luchar contra estos aliens y evitar que sean, y evitar que clonen a todos los que viven ahí, y salvar obviamente a su ciudad. Puntos buenos. La premisa de este episodio es genial, ya que es la primera vez que vemos que un episodio de Intro the Dark se desarrolla en el Día de San Patricio. Bueno, no el hecho de que ya existe un episodio de la primera temporada. A lo que me refiero es que la trama está bien. Me gustó esa forma de los zombies, que ella siempre nos explica que no son zombies, sino que son aliens. Y estuvo buenísima, me encantó. Los personajes, uff, me enamoré de las chicas femeninas. O sea, de los personajes femeninos. Porque en sí las sentí súper emporedadas, femeninas y todo lo demás, e inclusive un poco más valientes que los chicos, en serio. Me encantaron mucho porque su desarrollo en la película está bien. Me gustó mucho. Los villanos aquí, que son aliens, me agradaron de verdad. Al principio pensé que eran zombies, como ella dijo, pero no, sino que son aliens que vinieron desde 1900 y algo, justamente en el Día de San Patricio, y que su madre lo logro ver. Estos zombies estaban bien, a pesar de que sean aliens, que siempre muerden a las personas para que se confierran en clones. Pero como todo en esta vida, no todo es perfecto. Y esta película no es la excepción. Hay partes en la película que se sienten súper forzados o que la sacaron de la manga así sin nada. Un claro ejemplo es tipo a la mitad de la película donde se hace un giro argumental diciendo de que tienen que destruir una cápsula donde están todos los aliens, para que dejen de ser reproduciéndose y dejen de clonar a las personas. Este giro argumental estuvo forzadísimo, en serio, se lo juro. Yo hasta a veces me sorprendí, pero no por el hecho que me decepcionó, sino que me sorprendió más que decepcionarme. Uno que otro personaje te puede agradar, pero aceptémoslo. Casi la pinta de los personajes que aparecen aquí son totalmente insoportables. Algunas veces son de relleno, no aportan nada a la historia y eso. En conclusión, The Crawls, invasores en español, es una buena película y que pasará por generaciones. Y que te la recomiendo mucho si estás en marzo para el otro año en el Día de San Patricio. Yo le doy de calificación a Crawls un 7 de 10, medianamente buena. Eso ha sido todo por hoy, gracias por ver el video. Recuerda que tengo más en mis redes sociales y en mi canal, así que suscríbete. Nos vemos hasta la próxima. Bye.